Oye, Tomás, ¿nos tomás una pizcola? Eh, ¿ahora? No, no hay chance, güey. ¡Aaah! ¡Esperate, esperate, esperate, esperate! ¿Tenís pizcola ya, güey? No, pero consigo... ¡Aaah! ¿Quién? ¿De dónde, culiao? Si no salís de la casa... Güey, te estoy viendo un alto del camión behind you. ¡Mira para atrás, el culico borracho asqueroso! ¿Estáis de cumple, Mati? Oye, basta, güeyón. ¿Estáis de cumple? ¡Cumpleaños! ¡Uy, feliz! ¡De verdad, güey! ¡Feliz! Rackis, Foscho está de cumpleaños. ¿Cuándo estoy de cumpleaños yo? En diciembre. ¿Qué día? En diciembre. El 12. Mira, si no es el 11, porque quizás está ya sabés quién... ¡Chúbalo, el 12! Ray, ¿qué pasó, güeyón, en la final? ¡No, empecemos con la final! ¡Pasado, pisado! Oye, Ray, ¿qué pasó en la final? ¡Puta, nos pasaron por encima, güey! No, no, eso no es verdad. No, nos pasaron por encima. ¡No, la realidad! No, está recordando... ¿Hay pensado? ¿Qué viene flashback? ¿Hay pensado? ¿Sinceramente, ¿hay pensado después de la final? ¿En la final? ¿O hay tratado de alejarte lo más posible de la güey? No, me alejé lo más posible. ¿Qué final? Me alejé lo más posible. Me alejé lo más posible. ¡Puta! Tapa, 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 tapa. No, no, no la cámara, güeyón. Tapa esa, esa, la marca, esa. ¡Cabro, cabro, cabro! ¿Está mi papi? ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¿Cómo estás? ¡Racky! ¡Ah! ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No estoy encerrado acá, no puedo salir más. Me tienen esclavizado. Hacemos un stream, tío. Tú tenés que hacer un stream contigo de calzoncillo, güey. No, qué vergüenza, güey. Sería la güey más chistosa. No, es que Juan yo hago un stream con mi papá y te juro que se va a funado. Sí. Sí. Sí, güey. Igual sí. Sí, se va a poner a hablar de mujeres y mi viejo... Mi viejo como quizás es el sex symbol, güey, pero... Pero si anda en calzoncillos para todos lados, güey. Sí, pero como que se cree demasiado rico, güey. Me acuerdo que una vez... Uy, me acordé de una muy buena, güey. A ver... Y vamos a las votaciones de esta de... De la... Del presidente. Del presidente o de cualquier güey. No me acuerdo qué güey teníamos que votar. De la Cámara de Diputados, güey. Sí, cualquier güey. Si, en verdad voté lo que dijo mi abuela. Porque me pagó. Mentira, es broma. Es broma. No es broma. No es broma, chico. No es broma. Es broma. Ya, po. ¿Con quién estoy hablando? Igual... Basta. Saca a esa mujer de acá. Me dijo saca a esa mujer de acá. Excelente. Excelente. Oye, pero vos le decís, ¿querés ir mío? Sí. A ver, dile. Sofía. Soy de Rackis. Piso así. Está concentrada en otra güey, no sé qué. Sí, si Natania ahí contigo, güey. Te está engañando. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Con quién? Volví. No sé, pues, güey. Si supiera ese güey estaría muerto. Ya, po. Y fuimos a votar y la güey salimos a votar. Y mi viejo... Ve a la... A Ina, ¿qué? De la tele. Tírate un nombre de la tele. Mujeres. La Connie Santamaría. Ah, no. Ah. No. Uy, fucho. ¡Fucho! Fucho. No, una que tenga... A ver. Me está riendo mucho, me está riendo mucho. Me está riendo mucho. Te voy a dar características. A ver. Eh, tiene una front... Una... Un... Un... Un frente. Un frente muy grande. Potente. La Marleno Libri. No, pero va por esa dama, más o menos. ¿Qué está hablando? No, pero está en ex-level. Black, ¿qué está hablando? Acá, la Rocío no tiene tan buen frontera, ¿sí? No tengo idea, pregunto. ¡Bah! Fucho se la sabe de memoria. De esa edad. La Adriana Barrientos. Adriana Barrientos. Se pilló con la Adriana Barrientos. Se me había olvidado. Y el viejo caliente al frente. Esa buena. Bueno, estábamos con... Estábamos con... ¿Perdón? ¿La conocí? Esa de Buntarena. Pero... Está mirando para el lado. Se escucha a la Sofía. ¿Escuchó? Está escuchando, ¿no? Oye, ¿quién era de Punta Arenas? Gente, abrió mi stream. Está escuchando chucha. Hola, Sofía. Ya, pues, mi viejo aguanta. Íbamos con la polola, mi viejo. Y el viejo caliente le pide una foto a la Adriana Barrientos. La garra de la cintura es un depravado, mi papá. Los craché. Sí, cagó. Cagó. No, ahí tuvieron... Pelearon todo el día, pelearon todo el día. Y yo tuve que apoyar ahí a mi viejo. Le dije, no, pero si una... Una mujer famosa, la admira. ¿Y una foto nomás? Sí, pues, sí, pues. Y después mi viejo decía... Igual no está tan rica en persona. La pelea no volvió tanto en la puta, pues, güey. No, mi viejo es un desastre, güey. Pero lo quiero a mi papá. Sí, no, si mi papá sería funado... Fumado. Funado. Sería funado si se suele salir en el stream one. 100%. Pero, güey, le decís antes, como papá, no podemos hablar de estos temas. No hables de política. Tu papá, tu papá. No, si no sabe nada de política, tampoco. Tranquilo. No sabe nada de política. No, mi papá seguro... Mira, mi papá tiene un gran problema. No deja el pasado atrás. No sabe nada de política, pero opina igual. Sí. O no opina. Sí, 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 opina, opina de todo, opina de todo. No, pero mi papá tiene el problema que... Vos lo cachás igual, pues, güey, no deja el pasado atrás. Siempre habla de sus desgracias. Sí, güey, es verdad, güey. Güey, siempre. Mi papá está dolido de cagar, güey. Yo pensaba, güey, pero ¿cómo sigue, güey? Bueno. Igual debe tener un poquito de felicidad su vida, güey, su hijo, llegando a la final en la Argentina. Bueno, lo dejamos votado. Ya, pero bueno, tarde o temprano los hijos se van de la casa, güey. Yo le dije lo mismo. Ya, ¿y qué dice él? Se puso a llorar. ¿Te acordás ahí la primera semana? ¿Te acordás ahí la primera semana que te fuiste de la casa? Ahí sí, ya, mira. Güey, creo que veníamos para el SH y fuimos a buscar algo a la casa de la Capri o algo, no me acuerdo, y cuando íbamos camino para allá, te estaba llamando a tu papá y tú te había ido como hace tres días a la casa y me dijiste, ah, me va para contestarlo. Es que, güey, me llaman siempre, güey. No, Julio, no, Julio, güey. Me dijiste, antes de decirme eso me dijiste, güey, no, si mi papá está más triste, güey, se quiere matar. Ya, pero no, le voy a contestar. Y yo, ¿qué te pasa, Julio? Güey, es que, güey, contesta. Es que, güey, mi papá muy coloriento, güey. De seguro se me llama para llorar. 100% No, pero, güey, no, es que tanta güey es tu papá. Pero, güeyón, mi vida ya es bastante triste como para que me llamen para llorar, güey.